Y me voy con uno de mis actores favoritos. Y esta es otra de las razones por las cuales es uno de mis actores favoritos. No solamente me gustan sus películas, sino que también lo sigo en redes y en algunas otras pasiones que tiene, que le gustan mucho las motocicletas. Tiene su propia marca de motocicletas. Keanu Reeves. ¿Qué es lo que hizo el señor Keanu Reeves? James y Nicky Rodknight se casaron el pasado fin de semana en Reino Unido. Estaban ahí en su boda, ¿no? Muy bonito. ¿Y qué crees que descubre el novio? Le dice, ¿ese del bar es Keanu Reeves? No. Sí, sí es Keanu Reeves. Se acercó, le dijo, oiga señor Keanu Reeves, me voy a casar. ¿No quiere pasarle a la boda? Se volteó y le dice, le entró. Y entonces estuvo, mira, ahí está. Después de haber estado en el mismo hotel, obviamente, pues una circunstancia, una coincidencia de la vida, fue, no estaba vestido propiamente para la ocasión, pero es Keanu Reeves, ¿no? Entonces. Yo le había dicho, nada más hazte unas contorsiones de las de Matrix. De la Matrix o John Wick, ¿no? Así de, no saques las pistolas de John Wick, por favor, no nos vayas a matar a nadie aquí, pero qué padre, ¿no? Sí, y qué tipazo, ¿no? Imagínate, te casaste. A mí me dan flojera las bodas. Ya me imagino que en Inglaterra me digan, Zoom, vente una boda. Les digo, no. Y este crasheando bodas. Ahí, tal cual. Estamos viendo para la gente que nos escuche en radio. Estamos viendo la imagen de Keanu Reeves. Que viene con un saquito, unas botitas como beige, una t-shirt. O sea, viene muy casual. Sí, un saco, un blazer, unos jeans, botas y una playera. Y ahora la historia debe estar padre, porque se ve que tienen a una niña, que están cargando a una niña. Por ahí se ve. Sí. Entonces, ya sabe que no es mal pensado. Pero la niña se ve como de unos ocho o nueve años. Sí, ya se ve grande. Y sí, pues literal lo que dijo el novio es, lo vi en el bar, le dije que me acababa de casar, lo invité a venir a saludarlos y a tomar una copa con nosotros. Para que vean que no todo el alcohol es malo. Fue una copa. Una a la gente. Fue una copa nada más. Una a la gente. Pues sí. Los desinhibe. Pues sí. Los hace más buenas personas. Bueno, algunos se le tienen muy mal. Algunos, ¿no? Sí. Conozco unos mal a la copa que... Híjole. Mejor no. Híjole. Si va a beber, dos cosas. No beba en exceso. Ajá. Y dos, no maneje. Sí. Porque también... Y tres, si es este mal a la copa, es lo mismo que manejar. Sí. Estamos de acuerdo. Pone usted en riesgo a la gente igual. Pero muy bien porque en New Rips sigue así. Terminamos la sobremesa. Muy bien. Muy buena sobremesa el día de hoy.